Tome la rotonda y en 500 metros encontrará el perreo A ese culo le falta bigote Un bigote, toma un bigote Para que sea un señor culote Que culote, pero que culote A ese culo le falta bigote Un bigote, un bigote Para que sea un señor culote Que culote, nami, que culote Y te rebote, bote, bote, bote Sigue berreando hasta que alguien explote Y que te moje, 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 moje Sigue berreando hasta que alguien explote Y de que te lo hundo, te lo hundo Que muy suena, mi suegra, que se entere todo el mundo Y ya lo medité por un segundo Quiero suerte, seis hijos, cuando quieras, te secundo Y de que te lo hundo, te lo hundo Y de que me suena, mi suegra, que se entere todo el mundo Y ya lo medité por un segundo Quiero suerte, seis hijos, cuando quieras, te secundo Y que rebote como pelota de Kiko Tú siempre andas bien loca, no te hace falta perico Y que rebote como pelota de Kiko Tú siempre andas bien loca, no te hace falta perico Porque tú te vienes, 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 vienes A ese culo le falta bigote, un bigote, un bigote, para que sea un señor culote, que culote mami, que culote, y que rebote, bote, 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 sigue perreando hasta que alguien explote, y que te moje, 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 sigue perreando hasta que alguien explote, ey, señorita intelectual, porque me hace hacerlo todo malo, cuando me baila baby me pone fatal, quiero encerrarte y darte sexual, ey, tú eres mi criptanita, porque tan grande ahí atrás que la llevas dinamita, como Jessica Anobita, o como Harry Potter pa' meterte la varita, y que rebote como pelota de Kiko, tú siempre andas bien loca, no te hace falta perigo, y que rebote como pelota de Kiko, tú siempre andas bien loca, no te hace falta perigo, porque tú estás, bueno, 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 Ha llegado a su destino, la casa del perreo, con ustedes sus anfitriones, Vivian y Bon Botox un bigote un bigote para que sea un señor culote que culote mami que culote y de que te lo hundo te lo hundo tu me será mi suegra que se entere todo el mundo y ya lo me diste por un segundo quiero hacerte 10 hijos cuando quieras te fecundo y de que te lo hundo te lo hundo tu me será mi suegra que se entere todo el mundo y ya lo me diste por un segundo quiero hacerte 10 hijos cuando quieras te fecundo un perrito con mucho respeto para todos los culantros de mi país la way cd represent dale no duele tanto un piero con questa music combustion music 5